Háganos la vuelta de nuestra vida Fue bacano, fue bacano, para que respete nuestro panacero Fue bacano, fue bacano, para que respete nuestro panacero Niño, chiquisito, niño panacero Niño, chiquisito, niño panacero Ven que con nosotros, a la gente que quede Ven que con nosotros, a la gente que quede Fue bacano, fue bacano, para que respete nuestro panacero Fue bacano, fue bacano, para que respete nuestro panacero Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas Esta casa es grande, tiene cuatro esquinas Y en el medio, tiene dos a otra bebida Y en el medio, tiene dos a otra bebida Fue bacano, fue bacano, fue bacano, fue bacano, para que respete nuestro panacero Por luna que brilla en diciembre, se oye el rumbo en un cañonazo Esta casa es grande, tiene dos a otra bebida ¡Feliz año para ti! ¡Feliz año para él! ¡Feliz año para todos! ¡Feliz año! ¡Feliz año Brasil! ¡Feliz año Brasil! ¡Feliz año Brasil! ¡Feliz año! Por una que brilla en diciembre, se oye rumbo a un cañonazo Por una que brilla en diciembre, se oye rumbo a un cañonazo ¡Feliz año Brasil! 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 Gracias el señor que se le va a enseñar La joven conseguirá declararnos a un hijo y lo llamará Emanuel ¡Feliz año Brasil! 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 ¡Feliz año Brasil ¡Feliz noche buena! ¡Los del niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Los del Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Los del niño Dios! Muere la esperanza, la sanidad Tú eres el consuelo de la humanidad Tú eres la esperanza, la sanidad Tú eres el consuelo de la humanidad ¡Cantemos, cantemos! ¡Los del Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Los del niño Dios! ¡Cantemos, cantemos! ¡Los del Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Los del niño Dios! ¡Feliz noche buena! ¡Los del Salvador! 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 Cantemos, cantemos con el Salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, nos asignó Dios Cantemos, cantemos con el Salvador Feliz noche buena, feliz noche buena Feliz noche buena, nos asignó Dios Oh noche luchosa, noche del Señor, noche que ha nacido, son rey de Dios. Oh noche luchosa, noche del Señor, noche que ha nacido, son rey de Dios. ¡Batemos, batemos, gloria al Salvador! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Feliz noche buena! ¡Donde al niño Dios! ¡Bravo! Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un niño, la soberanía nos pasará sobre sus hombros y se les dará el con nombre, con su admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, se les tenderá su soberanía y su paz y no tendrá miedo. Gracias. Gracias.